por favor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, luego de saludarles a cada uno de ustedes que ya se encuentra acompañándonos, vamos a dar inicio a esta presentación. Permítanme, por favor. Muy bien, vamos a compartir la pantalla y vamos a dar inicio. Muy bien, sería muy, muy grato para mí poderles leer desde qué país, desde qué ciudad me saludan, cómo han pasado y pues también darles la bienvenida. Hoy lunes 3 de julio del 2023 es el primer día laborable del segundo semestre de este año 2023 e iniciamos este mes laboral dando información, brindando información acerca de esta maravillosa oportunidad que nos brinda Sky World Community. Muy bien, Sky World Community presenta todo acerca de la tecnología USD. El día de hoy estamos presentando un webinar acerca de la tecnología del transporte de Uninsky Stream Technologies. En primer lugar, para las personas que no me conocen, me presento. Mi nombre es Karina Ati. Yo soy socia de Sky World Community desde abril del 2021. Vengo apoyando al Fondo Socioeconómico de Financiamiento Ecosocial como presentadora y asesora comercial desde junio del 2021 y también como speaker de presentaciones de tecnología, que es lo que hoy nos reúne en esta sala desde noviembre del 2022. Muy bien, permítanme por favor leer un ratito el chat para poder saludar personalmente a las personas que ya están aquí. Un gusto Alberto, desde Ecuador nos está saludando. Un abrazo también a la distancia. Rocío, saludos. Diego, desde Uruguay también nos está saludando. Bendiciones Diego, gracias por estar. Muy bien. Entonces, Hugo Patiño nos dice buenas noches socios desde Aguas Verdes Tumbes en Perú. Bienvenido Hugo, también está aquí Máximo desde Arequipa. Bienvenido Máximo también. Julio nos dice desde Perú también nos está saludando. La presentación conviene. Ah, perdón. Ya, ok. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, vamos avanzando. Ok. La tecnología de la USD está ya revolucionando con su innovación en la infraestructura de transporte en el mundo entero. Este sistema de transporte, si bien es cierto, todavía no se lo ha visto implementado en ningún país. Realmente está marcando un antes y un después en todo lo que tiene que ver con sistemas de movilidad, tanto de pasajeros como de transporte de mercancías. Hoy vamos a hablar de un tema específico, como cada lunes que hacemos los webinars de tecnología, nos dedicamos o nos centramos de inicio en un tema específico. En primer lugar, quiero dar a conocer al creador, la mente maestra de toda esta magnífica tecnología y esta innovación en sistemas de transporte. Les presento al ingeniero Anatoly Juninsky. Él es autor y diseñador general de la tecnología de cuerdas o la tecnología que lleva su nombre, Anatoly Juninsky. Él es director de dos proyectos en la ONU, es miembro de la Federación Cosmonáutica de Rusia, es autor de más de 200 inventos, ha publicado más de 20 monografías y más de 200 artículos científicos. Él tiene una mentalidad de un trabajo de desarrollo tecnológico que sea implementado en armonía, en beneficio del ser humano y sin perturbar o dañar masivamente el ecosistema, sino que todas las tecnologías que él va desarrollando son ecoamigables y hoy vamos a hablar un poco de este tema. Él además es miembro de la Junta, es perdón, él es el presidente de la Junta Directiva y diseñador general de Juninsky Stream Technologies y además es el jefe del grupo internacional de empresas que llevan su nombre. Entonces yo les invito a conocer la biografía del ingeniero Anatoly Juninsky. Anatoly Juninsky es una persona con una mente realmente brillante que tiene como finalidad hacer este trabajo armonioso y pues todo lo que ha venido desarrollando realmente nos demuestra que es posible que su filosofía sea implementada, perdón, que podemos trabajar con un desarrollo tecnológico que realmente respeta a nuestro entorno y que nos permite también seguir avanzando con nuestros proyectos. Berta, buenas noches, nos está saludando desde Trujillo. Un gusto, Berta, muchas gracias por ese saludo. Muy bien, vamos avanzando entonces. El ingeniero Anatoly Juninsky nos dice, Creemos que el transporte debe ser la solución a los problemas y no su fuente. Por eso nuestra empresa, habiendo adoptado lo mejor de lo que se ha hecho antes que nosotros y aprendiendo de los errores de los demás, crea sistemas de transporte innovadores, ecológicos, seguros, que también ahorran tiempo a la gente. Y esto en este punto me gustaría hacer una pequeña reflexión. Bueno, si bien es cierto, los sistemas de transporte están siendo transformados, están siendo innovados de alguna manera, siguen siendo de primer nivel. ¿Qué quiere decir de primer nivel? Quiere decir que van al ras del suelo. Lamentablemente, a pesar de que haya una transformación en cuanto al uso de la energía que se utiliza para la movilidad, que en este caso es el combustible fósil y se está haciendo un cambio hacia energías limpias como la energía eléctrica, lamentablemente esto no soluciona los problemas de los atascos, de las pérdidas de tiempo en las carreteras, de los accidentes de tránsito, de la gran aglomeración y la falta de infraestructura en las vías. Entonces, si bien es cierto, estamos por un lado haciendo un aporte al ecosistema, haciendo que se limpie al utilizar vehículos eléctricos, realmente los demás problemas que tiene el sistema de transporte convencional no los estamos solucionando. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a conocer un poquito a qué sistemas de transporte se refiere el ingeniero Anatoly Yuninski, de los cuales ha tomado lo mejor que se ha hecho. Y en este caso, pues, vamos a... Perdón, un ratito. Denme un segundito, por favor. Me están solicitando la clave. Me están solicitando la clave. Entonces, como les venía comentando... Ok. Entonces, como les venía comentando, el ingeniero Anatoly Yuninski ha venido tomando lo mejor de lo que se ha hecho en sistemas de transporte de segundo nivel. Y en este caso, pues, vamos a ver cuáles son estos sistemas que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Tenemos, en primer lugar, el monorail. Tenemos el tren de levitación magnética que ya está implementado en China, en Japón y en Alemania. Tenemos, por ejemplo, en este caso, el sistema del teleférico, que también es un sistema de segundo nivel. Tenemos el autotren de México, que es un desarrollo que ellos lo han lanzado justamente a inicios de este año. Y tenemos la tecnología de UST. Entonces, si bien es cierto, todos estos sistemas de transporte son de segundo nivel, lamentablemente no se los ve implementados a nivel mundial. Y esto se debe a que la infraestructura del sistema de transporte es bastante grande y esto desemboca en altos... En grandes, más bien, desembolsos de recursos para lograr estas implementaciones. Entonces, no se ha logrado llevar más allá de los países en donde se originaron los proyectos. ¿Por qué? Porque lamentablemente no abastecen los gobiernos a pagar o desembolsar un proyecto de movilidad de tal magnitud en tan costos tan elevados. Por un lado, eso. Por otro lado, sí utilizan tecnologías o más bien energías ecoamigables, a excepción del teleférico, que el teleférico sigue utilizando combustible fósil. Y además, pues, el teleférico, a pesar de ser de segundo nivel, tiene muchas limitantes. Entre ellas, por ejemplo, que sus vías tienen una limitación de hasta 10 kilómetros, no pueden ir más allá. Que aparte de eso, pues, el sistema de movilidad del teleférico son cadenas de arrastre. Por lo tanto, utiliza motores en los extremos de donde gira la cuerda con el vehículo. Entonces, por lo tanto, pues, vamos a hablar ahorita un poquito acerca de la sustentabilidad del sistema de la tecnología UST. Venimos o estamos viviendo desde hace más o menos unos 10 o 15 años la era de lo desechable. Estamos en una época en la cual la mentalidad inclusive de las nuevas generaciones ya viene con este chip de que todo es desechable, de que todo se bota. Si nos vamos a acordar las personas que tienen un poquito más allá de 40 años, vamos a recordar que antes las cosas que se generaban o los productos que se producían eran para una larga vida. Incluso toda la tecnología japonesa o alemana tenía un eslogan que decía dura toda la vida. Y eran tecnologías que se desarrollaban, digamos, en sistemas de vehículos, en sistemas de radio, de telecomunicación, sistemas, no sé, por ejemplo, de los relojes para no ir tan lejos. Eran tecnologías que realmente eran durables y tenían una amplia gama de repuestos. Por lo tanto, no eran desechables. Entonces, había técnicos que se formaban para que todos estos materiales o esta industria que se generó, pues, pueda ser utilizada constantemente, solamente haciendo reparaciones, cambio de piezas. Todas estas maquinarias seguían usándose. Lamentablemente, con la industrialización, la mayoría de las corporaciones internacionales han venido con un pensamiento de que no pueden generar productos que sean para toda la vida porque pierden al cliente. Y, pues, están dándonos productos de consumo que realmente generan una gran cantidad de basura. Y en este caso hablamos de basura tecnológica. Ustedes pueden ver aquí en la izquierda los primeros celulares que salieron eran muy grandes. Se les decía ladrillos incluso. Eran unos celulares que parecían más o menos del tamaño del auricular de un teléfono convencional, de esos de disquito. Eran así de grandes y pesados. A medida que fue pasando el tiempo, lo mismo sucedió con las computadoras. En los tiempos que recién salieron las primeras computadoras que eran así bien, bien anchotas y bien profundas de de espesor. Pues se podía ir adaptando nuevos módulos en estas computadoras y seguían sirviendo para los avances que habían en cuanto a la tecnología del Internet y todo este tema. Pero a partir del tiempo de los celulares para acá, toda la industria tiene una mentalidad de consumo masivo. Y eso que hace, hace que ellos produzcan un sistema de materiales que son desechables. Y aquí tenemos, como ustedes pueden ver, celulares que se ven modernos, pero que lamentablemente ya no son útiles. ¿Por qué? Porque la capacidad de memoria ya no abastece para toda la innovación en cuanto al software que hay actualmente. La industria piensa en que, por ejemplo, en cuestiones de computadoras, milimétricamente hacen que las piezas coincidan para que en la nueva generación ese milímetro ya no coincida con la anterior y ya no pueda haber reparaciones. Esto nos ha llevado a un problema muy, muy drástico en cuanto a la generación de basura. Y si hablamos de basura tecnológica, yo quisiera compartirles, no sé cuántos de aquí saben, lo que les voy a compartir es el hecho de que África, a pesar de tener grandes recursos minerales y de ser un país con una gran potencia, que pudiera ser una potencia mundial económica, realmente lo han convertido en el vertedero de basura de todos los desechos tecnológicos de todo lo que es el continente europeo y asiático. No sé cuántos de ustedes sabían esto. A ver si alguien me ayudan en el chat respondiéndome con un uno. ¿Quién sabía que África se ha convertido en el basurero del mundo? Y con un dos, ¿quién no lo sabía? Por favor, les voy a ir leyendo en el chat. A ver, veamos. Un uno, si es que sí sabían que África es el vertedero de la basura tecnológica del mundo y un dos, si es que no lo sabían. Hugo nos dice que él no lo sabía. Rocío nos dice que no lo sabía. Carlos Alberto nos dicen que no lo sabían. Muy bien, muchas gracias. Pues esto es una novedad. Realmente esas son de las noticias que no salen para que la gente lo conozca. Pero realmente es así. África es uno de los países que tiene un sistema de esclavitud, si se puede llamar de esta manera, muy, muy fuerte. Allá trabajan los niños pequeñitos en las minas y también es el vertedero de basura. Como digo, los vehículos que ya no sirven en Europa son desechados para el África para que ellos vean qué hacen con toda esa basura, lamentablemente. Aquí podemos ver cómo nuestro tema es netamente de sistemas de transporte. Pues yo les he puesto aquí una fotografía de cómo se ven en los lugares donde se hace la chatarrización de aquello que sí se puede chatarrizar. Y acá podemos ver cómo los vehículos antiguos esos que eran de lata a lata están ya siendo carcomidos por el óxido, pero realmente no existe un sistema de reciclaje que sea efectivo en cuanto a los desechos que nosotros estamos generando continuamente. Y en este punto me gustaría también acotar, ustedes pueden investigar, ya en el océano hay el espacio de todo un continente que está hecho solamente de basura. Se encuentran microplásticos a mucha profundidad en los océanos y pues esto está también transformando la vida marina y el principal limpian, no, limpian está mal dicho, perdón. El principal espacio de nuestro ecosistema que limpia nuestro aire es son los océanos. Entonces nosotros debemos cuidar nuestros océanos y nuestros bosques tropicales de una manera muy celosa para poder mantener el ecosistema en una forma equilibrada. Dejémonos de malas noticias y vamos a pasar ahora sí a ver. La tecnología UST es una tecnología sustentable y es algo que yo les vengo mencionando durante todas las presentaciones y los webinars que hacemos, pero mucha gente no sabe qué significa o qué implica la sustentabilidad. Entonces la Real Academia de la Lengua nos dice que un desarrollo sustentable es hacer un uso correcto de los recursos actuales sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. Lo que significa que los procesos sustentables preservan, protegen y conservan los recursos naturales actuales y futuros. Y para mí es un gusto y un orgullo sano poderles decir que la tecnología UST cumple con cada uno de los adjetivos que nos da este concepto de la Real Academia de la Lengua. La tecnología está preservando, protegiendo y conservando los recursos naturales que existen en este momento e incluso nos brinda la posibilidad de proteger los futuros recursos para nuestras futuras generaciones. Y ustedes dirán, claro, eso es fácil decirlo, pero a ver, vamos viendo si eso es cierto y les voy a demostrar que es así. El tiempo de vida útil de un transporte, aquí vemos, este es aquí a nivel del Ecuador, lamentablemente, no sé, se están cambiando ya las fechas de la utilidad del sistema de transporte, pero estamos viendo, por ejemplo, aquí que nos dice que un taxi convencional tiene una vida útil de 15 años y luego se obliga, cabe decir, ya con la legislación se obliga a que las cooperativas hagan el cambio de estos sistemas de transporte. Y aquí en el Ecuador, no, yo no tengo conocimiento a donde es que se desechan todos los transportes que ya no se utilizan. Tenemos el taxi ejecutivo que tiene una vida útil de 10 años, las camionetas que son para carga liviana 15 años, el transporte escolar o institucional 20 años o 15 años dependiendo, y el transporte urbano o rural entre 20 y el 20 años y el articulado, ya estamos hablando aquí directamente de lo que maneja el estado, las gobernaciones descentralizadas son 25 años, pero podemos ver aquí, por ejemplo, en la ciudad de Quito, el trolebus sigue funcionando y ya tiene mucho más allá de 25 años y genera, igualmente, la ecovía y el metro generan altos índices de contaminación. Es decir, no se respeta esta vida útil, no ha habido de parte del estado tampoco una renovación en los sistemas de transporte públicos masivos y sin embargo, pues, sí se aplica para el sistema de transporte privado. Pero la buena noticia es que la tecnología UST es sustentable porque nos brinda una vida útil del material rodante que son los UPOTs de 25 años y estamos hablando de un sistema de movilidad que realmente es muy actual, moderno y tipo VIP. Entonces, estamos hablando de que realmente tiene una vida útil para servicio público de 25 años. Estamos ganando por ahí ya con 10 años. En segundo lugar, el tiempo de vida útil de las vías y aquí les puse yo esta fotografía de una carretera que está siendo reasfaltada. Lamentablemente, el proceso del mantenimiento de las vías asfaltadas tiene que darse cada seis meses. Esto no solamente implica incomodidad para nosotros como usuarios de las vías porque esas vías se cierran. Si bien es cierto, el asfalto se seca en cuestión de horas, la vía queda completamente cerrada y en ciudades, por ejemplo, tan estrechas como la de Quito, se genera altas congestiones vehiculares porque no hay vías alternas realmente. Es un problema cuando se ponen a trabajar en las vías y peor si a los alcaldes se les ocurre hacer este tipo de trabajos en horas laborables. Es terrible ahorita cómo está la ciudad de Quito porque por todos lados están las vías cerradas, están cambiando de asfalto a concreto. Entonces, el asfalto necesita un mantenimiento cada seis meses y esto implica un alto desembolso de parte del gobierno también. ¿Y cómo es la sustentabilidad en cuanto a las vías en el sistema de transporte USD? Les presento aquí las vías. Cada una de ellas tiene un tiempo de vida útil de entre 50 y 100 años. Entonces, esto ya nos brinda una gran diferencia, una diferencia magistral. Realmente, cuando el gobierno decide implementar este sistema de transporte en nuestro país, nuestros impuestos van a poder ser derivados para otras necesidades como la salud, como la educación y no altos presupuestos solamente para las vías y las carreteras. Estamos viendo que tenemos altos índices de transporte de la tecnología USD. Ahora vamos a hablar del uso del suelo. Y aquí les quise poner esta fotografía. Esta fotografía es del oriente nuestro, del Ecuador. Para abrir una vía se necesitan mínimo 10 metros de ancho. Mínimo. Y ustedes pueden ver que es por todo el largo. Y aquí ya se ve cuánto de bosque se está cortando para poder abrir esta carretera. Es muy triste porque realmente no solamente se está cortando los árboles, sino que también se está eliminando la flora y la fauna. La flora queda altamente vulnerable porque los carros que circulan por aquí van a tener un cruce con las vías de migración de todos los animalitos que están quedando de lado y lado. Entonces vamos a comparar con el uso de suelo que tiene la tecnología USD y por qué es sustentable en este sentido. Y como ustedes pueden ver aquí, pues los soportes requieren muy poco espacio en el suelo. Tanto es así que por cada kilómetro de vía que simplemente se requieren apenas 100 metros cuadrados de suelo para la implementación de este sistema de transporte. Eso quiere decir que no vamos a ver estos tremendos huecos cortados en medio del bosque para poder implementar un sistema de transporte de alta velocidad, eficiente, ecoamigable y que además en lugares como el Oriente Ecuatoriano o reservas ecológicas, por ejemplo, nos va a permitir tener una visibilidad de todo el entorno y disfrutar de la maravillosa naturaleza que tenemos. ¿A quién de ustedes, a quién de ustedes no les gustaría tener un sistema de transporte así en su ciudad? Respóndame por favor con un 1 en el chat y si es que usted quiere un sistema de transporte así en su ciudad y con un 2 si es que a usted le parece que esto todavía es imposible. Linda Dura Facundo me dice que sí, que le gustaría, Carlos me dice que sí también, Samsung también me dice que sí, no sé quién será Samsung, Rocío, Pablo, muchas gracias, muchas gracias por sus respuestas y es verdad. A mí, uno de mis más grandes sueños es realmente poder ver este sistema de transporte implementado en nuestro país de norte a sur del Carche al Macará y de costa a oriente realmente en todas las regiones que se necesiten y todas la necesitamos realmente. Aquí se puede ver desde la altura la magnitud de los destrozos que vamos haciendo solamente abriendo una carretera y ahora lo que implica la apertura de esta carretera para los alrededores y para todo lo que la gente de estos lugares pues está acostumbrada, ¿no? Es realmente estamos matando nuestro ecosistema. Muy bien, entonces tenemos la sustentabilidad por el uso del suelo. Vamos a continuar entonces. Tenemos las ruedas y esta es una situación que hace 15 días hablamos un poquito y vemos que, por ejemplo, en los trenes, en las vías férreas con los trenes que se generaron de un inicio en esta innovación de movilidad, vemos que las ruedas de acero aquí se utilizan mucho, pero tienen una vida útil de apenas cinco años y aquí podemos ver en un solo vagón están cinco ruedas. Entonces, esto implica que el momento de hacer el cambio también se necesita hacer una fuerte inversión para poder cambiar las ruedas. Entonces, adicionalmente, el sistema ferroviario une un eje del un lado a otro. Entonces, esto implica que del un lado y del otro se requiere hacer un cambio en total de diez ruedas por vagón. Estamos hablando de un alto desembolso de dinero entonces. Y pues ni se diga de los neumáticos actuales, ¿verdad? En realidad, hemos ya hablado del tema y pues sabemos que el desgaste en un uso cotidiano fuerte de un vehículo, las llantas apenas duran un año. Entonces, estamos hablando de que la vida útil de los sistemas de ruedas, de los transportes convencionales realmente es muy, muy corto. Y ahora les presento las ruedas que utiliza la tecnología USD y por qué es sustentable. Porque todas son ruedas de acero que tienen un desgaste equilibrado y que además son ruedas motor, las de aquí arriba y las laterales tienen la tecnología para el antidescarrilamiento. Entonces, tenemos un doble uso en cada rueda. La rueda de acá arriba lleva por la vía y además es una rueda motor que también va generando energía y las ruedas laterales están manteniendo el vehículo en su vía y además pues también ayudan a la movilidad. Entonces, como ustedes van viendo, tenemos ya tres, cuatro puntos de la sustentabilidad de la tecnología USD. Ahora vamos a hablar del uso de la energía y en esta fotografía pueden ustedes ver que ya está haciéndose las pruebas de un unibus y aquí se ven las ruedas motor como están en funcionamiento y cómo es el uso de energía de la tecnología USD. El motor de USD puede funcionar con cualquier tipo de combustible ecológico y esto es algo que cabe recalcar porque realmente estamos hablando de sustentabilidad. Se puede utilizar gas natural, metano e hidrógeno, se puede utilizar también una fuente de energía autónoma, es decir, para que guarde la energía para que el sistema de transporte siga funcionando. En el caso de requerirse, se puede utilizar baterías, condensadores o dispositivos de almacenamiento de energía molecular. Entonces, estamos hablando realmente del uso de energías limpias. Por eso es que la tecnología USD es altamente sustentable. El ingeniero Anatoly Yuninsky nos dice, los desarrollos de ingeniería de la tecnología USD son la base de la tecnología USD y los complejos de infraestructura de USD Transport y proporcionan características competitivas que incluso superan considerablemente a otros sistemas de transporte. Y ahora me gustaría que ustedes me comenten o me digan en el chat, ¿alguno de ustedes ha conocido otro sistema de transporte que tenga todas estas características sustentables? Entonces, ayúdeme por favor con un más o con un uno igualmente, si es que usted ha conocido, perdón, si es que, no, perdón, con un menos sería. Ayúdeme con un menos en el chat si es que usted ha visto otra tecnología así y con un más, si es que esta es la tecnología que usted conoce que cuida el ecosistema. Es decir, si usted sabe que la tecnología USD es la que cuida el ecosistema, póngame un más. Y si es que usted conoce otra tecnología que también es así de sustentable con el mundo, póngame un menos. Entonces, vamos a irles leyendo, ¿ya? Trinidad, Pablo, muchas gracias. Me regalan muchos más. Muchas gracias. Efectivamente, yo tampoco conozco otro sistema de transporte así de sustentable. Carlos nos comenta los teleféricos y pues Carlos creo que entró un poquito más tarde porque justamente les hablaba que el sistema del teleférico no tiene vías largas, utiliza combustible fósil. Es un sistema de arrastre y la velocidad máxima que puede utilizar un teleférico es de 20 kilómetros por hora. No tenemos la misma tecnología sustentable que la tecnología USD. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Tengo muchos más en el chat. Les agradezco mucho por su interacción. Entonces, tenemos sustentabilidad en acción con la tecnología USD. Y de aquí podemos ver por qué en esta escala de rangos en proporción a la amistad con el medio ambiente de cada sistema de transporte que se conoce hasta ahora. La tecnología USD es la que bate el récord en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Acabamos de ver por qué es todo esto. Y a mí me da un orgullo sano de ser parte de una tecnología que realmente cuida el medio ambiente, que no tiene esa mentalidad de desechable, sino que por el contrario nos brinda la posibilidad de que incluso nosotros en esta vida nuestra actual, digamos, se ha implementado el sistema de transporte y el mismo sistema lo vean, quién sabe, hasta nuestra tercera o cuarta generación. Porque la vida útil de las vías, como les mencioné, es de hasta 100 años. Muy bien. ¿Cómo se ha venido desarrollando la tecnología? En la tecnología, pues tenemos muchos documentos que han venido respaldando la tecnología y asimismo muchos acuerdos con varios países. Y aquí me gustaría, pues en primer lugar, hacerles ver un video de la tecnología. Permítanme un segundito. Y les voy a ir comentando un poquito de lo que se trata, porque este video tiene el audio muy bajito, entonces no se ve. Aquí, como este webinar es netamente de la tecnología, pues aquí vamos a ver toda la tecnología en acción. Este es el Unibike, el primer vehículo que el ingeniero Anatoly Juninski sacó allá en el año 2016. Aquí estamos viendo varios tipos de vías, como ustedes pueden ver. Este es el Unibus. Este es el Unibus modular también. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, aquí están varias las vías que ha desarrollado la tecnología. Están todas tres implementadas acá. El transporte puede ir por la parte superior o por la parte inferior de la vía. En este caso es la vía rígida. Y aquí tenemos tres tipos de vía de estructura. Tenemos la flexible, la semirrígida y la rígida. Aquí están los hilos raíles, como ustedes pueden ver, la composición, cómo está compuesto cada uno de los hilos raíles y por qué esta tecnología tiene un gran soporte. Puede soportar hasta 60 toneladas de peso. Entonces, ustedes pueden ver que es muy estético y realmente puede hacerse un uso tanto en la parte inferior como en la parte superior de esta vía. Los soportes pueden ir de 50 metros a 40 metros e incluso a 2 kilómetros y más. 15 metros de altura de los soportes, 400 metros de distancia entre soporte y soporte. Aquí estamos viendo el Unifrack, que es el sistema de transporte para mercancía en el modelo. El Unifrack. Y aquí vemos que ambos sistemas de transporte de mercancía funcionan, ¿no? Aquí están las estaciones, 12 metros por 23 y por 9 de alta. Alta energía y eficiencia. Y aquí podemos ver cómo se ve el diseño internamente del vehículo. Vemos aquí los motores ruedas, están aquí adentro. Tenemos un sistema de control inteligente automatizado que maneja cada uno de los vehículos. Tienen comunicación entre ellos y con la sala de control. Aquí vemos el Unibike que tiene una capacidad de 3.500 pasajeros por hora, 150 kilómetros de velocidad por hora. 17.600 pasajeros por hora el Unibus, igualmente 150 kilómetros por hora en velocidad. El Unifrack puede transportar hasta 100 millones de toneladas por año en una velocidad similar de 150 kilómetros por hora. Tenemos el Unicar, 7.000 pasajeros por hora, la misma velocidad. El Unicar también está aquí. Este también puede transportar 1.500 pasajeros por hora. Aquí vemos solito, el anterior era modular. Aquí está el Unibus también. Este es doble, 28.000 pasajeros por hora. El Unifrack, esta es la que falta de certificar y este es el que puede transportar hasta 50.000 pasajeros por hora. Este es el diseño internamente. Es un diseño VIP, altamente elegante. Y así es como el ingeniero Anatoly Yuninski en su mente mira las ciudades del futuro, cómo serían unidas por el sistema de transporte de hilos. Y como ustedes pueden ver, pues pasamos ahí de un edificio a otro, de un lado de la laguna al otro. Este sistema de transporte está diseñado para ser implementado en cualquier tipo de geografía. Esto ya es digital. Estas son las ciudades lineales, que es como el ingeniero Anatoly Yuninski pretende recuperar el suelo de toda la gran contaminación que hemos generado. Como ustedes pueden ver, pues todo se uniría con el sistema de transporte de hilos. Y estas serían las ciudades del siglo XXI. Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora sí con la presentación. Permítanme un segundito. Tengo que dejar de compartir pantalla para poder compartir nuevamente. Ahora sí, si me confirman, por favor, que se está viendo mi pantalla y vamos a continuar con la presentación. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Me dicen que sí se está viendo. Entonces, entre los grandes logros que ha conseguido la empresa, tenemos el, perdón. Tiene más de 86 edificaciones de diseño en varios países de Europa. Tiene el centro de producción que se encuentra allá en Bielorrusia. Allí se prueba, se modifica, se va trabajando continuamente en la mejora continua, valga la redundancia de cada uno de los sistemas de movilidad. Y adicionalmente, pues a medida que la tecnología avanza, pues también se realizan las implementaciones del caso. Ustedes pueden ver aquí cómo se está trabajando, cómo se realizan los trabajos y cómo termina todo esto en lo que en el video nos acaba de mostrar. Que cabe mencionar, son imágenes reales. Aquí se trabaja con un personal altamente calificado y que constantemente se está capacitando en sistemas de seguridad de salud ocupacional. Aquí también están las cabinas de control. Es desde donde se tiene el control, valga la redundancia, de cada uno de los UPOTs y de las vías. Entonces, desde aquí se controla, si en el caso de que hubiese un siniestro, por ejemplo, es aquí donde se va a poder solventar la solución para cada una de las circunstancias que se pudieran presentar. Tenemos una innovación continua y el sistema de transporte, la empresa viene desarrollando continuamente nuevos modelos. Es así como está aquí el ULITE, que es un sistema de transporte dedicado o diseñado para todo lo que tiene que ver con deportes, por ejemplo, como la pesca, como el golf, como el kayak. Este sistema de transporte tiene una capacidad para seis personas y tiene compartimientos especiales para guardar los implementos de cada uno de estos deportes. También tenemos el UBUS UCARAT, que es un sistema de transporte que se pidió el diseño de esta forma. Actualmente ya se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos y va a ser probado en la vía de dos kilómetros de largo que se está implementando allá. Este sistema de transporte está diseñado para 25 pasajeros. Además, se está trabajando en nuevas vías. Allá en el ecoparque tecnológico de Bielorrusia se están implementando dos nuevas vías. Estas afuera de las cinco que ya están implementadas, estas están diseñadas para que soporten un peso de 50 toneladas y que garanticen el movimiento de la alta velocidad de hasta 150 kilómetros por hora. Las vías están con una longitud de un poquito más de 900 metros. Ahora vamos a hablar un poquito de los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos tienen una característica especial. Ellos eligen lo mejor de lo mejor que se está desarrollando en cualquier parte del mundo y lo llevan a sus países. Sharjah es una ciudad en la cual está centralizado todos los desarrollos tecnológicos que han sido innovadores y que a ellos les ha llamado la atención. Ellos eligen lo mejor de lo mejor y es un gusto y un orgullo sano igualmente ser parte de toda esta exclusividad que los árabes llevan hasta sus países. Ellos propusieron hacer este coparque tecnológico que es el centro de pruebas y certificación que está en los Emiratos Árabes Unidos y es así como el ingeniero Anatoly Juninsky ha logrado llevar su tecnología hasta los pueblos árabes. Y estamos en la ciudad de Sharjah desde el año 2018-2019. Aquí la tecnología ya ha sido certificada. Les invito a ver este videíto, por favor. Gracias. 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 Como ustedes pudieron ver en el video, realmente en los Emiratos Árabes Unidos se viene trabajando y ha sido muy fructífero el trabajo que aquí se ha realizado. Es así que la tecnología ya fue certificada en 2021, fue la primera certificación que se obtuvo en una vía de 400 metros, juntamente la vía con el vehículo este UPOD que se llama Unicar Tropical. ¿Por qué se llama así? Porque la tecnología está desarrollada para trabajar a menos de 2 grados centígrados y a más de 55 grados centígrados. Es así que podemos cubrir cualquier tipo de clima en cualquier tipo de geografía. Aquí vemos al ingeniero Anatoly Juninsky muy contento mostrando la certificación y no solamente esto, sino que los gobernantes de allí y de Sharjah, luego de obtener la certificación, también ellos emitieron un documento en donde confirmaron la fiabilidad de esta vía, lo que dio carta abierta o luz verde, para que la gente que ha llegado, las delegaciones que han llegado allí a Sharjah puedan también probar el sistema de transporte. En este caso, en este caso, el Unicar Tropical. Aquí se está trabajando en la implementación de cuatro vías. Cabe recalcar que la primera es de los 400 metros y otra vía de 2,400 metros. La otra vía es de 2 kilómetros o 2,000 metros y la otra vía, no sabría decirles todavía porque no he leído esa información aún pública. Sin embargo, la vía de 2,400 metros está diseñada para soportar 60 toneladas de peso, lo que quiere decir que puede llevar a la vez un sistema de transporte de 25 plazas para uso público y también un sistema de transporte para carga de mercancías de hasta 25 toneladas. Los dos sistemas de transporte podrían recorrer la vía a 150 kilómetros por hora. Así que esta es la gran novedad de la tecnología USD. Como ustedes pueden ver en esta fotografía, pues nosotros estamos marcando un precedente en cuanto a sistemas de transporte con vías livianas de segundo nivel. ¿Por qué? Porque cada una de estas vías, la de 2,400 metros y la de 2,000 metros, fueron colocadas en su totalidad de una sola puesta en los soportes. Esto nunca antes se había hecho, así que esto es una innovación que se está dando y también es un precedente que nosotros estamos marcando. Permítame un segundo. Ok, muchas gracias. Entonces, estamos marcando realmente, estamos haciendo historia y marcando precedentes. El centro de prueba ya implementó, esta es la otra vía que les comentaba de 2,000 metros o 2 kilómetros de largo, estamos viéndola aquí. Y también está ya siendo, está siendo ya terminado todo esto y en esta vía de 2 kilómetros desde donde se va a aprobar el unibus UCARAT. Entonces, estamos muy contentos porque todo esto se va a dar justamente en este año. La empresa y el ingeniero Anatoly Yuninski vienen trabajando muy rigurosamente, si se quiere llamar de alguna forma, en el desarrollo tangible de la tecnología, pero también en la documentación que lo respalda. Es así que tenemos alrededor de 200 patentes registradas ya y también contamos con certificaciones en sistemas de gestión de calidad, sistemas de seguridad y salud ocupacional y sistemas de gestión medioambiental en los dos centros de pruebas y certificación. Entonces, esto también nos brinda a nosotros la confianza de que, en primer lugar, la tecnología existe, la empresa existe, de que se está generando el desarrollo y también del buen manejo de los recursos que la empresa ha venido obteniendo desde el 2014, que inició con este sistema de financiamiento abierto, ¿no? El crowdinvesting. ¿Quiénes desean la implementación de la tecnología UST? USKY, pues todos aquellos delegados gubernamentales, empresariales e incluso periodistas que han llegado a los 12 centros de prueba y certificación se van con esta gran inquietud de querer ver la tecnología en sus países. Y como yo les pregunté hace un momentito, pues en realidad también para cada uno de nosotros es una emoción pensar que esta tecnología pueda llegar a ser implementada más rápido en nuestros países. Estamos trabajando para que así se dé. Esperamos que los gobiernos también vean todas las ventajas que nos brinda la tecnología UST y que tomen acción en beneficio de nosotros, el pueblo, y no solamente en beneficio de ellos. Entonces, es así que les muestro la fotografía de un proyecto piloto que se está ya ejecutando en cuanto a todo lo que tiene que ver con los estudios en Leningrado. Y también esta es la fotografía, así como un diseño digital de cómo quedaría la ciudad de Sharja con la implementación de cuatro proyectos que ya están firmados en la ciudad de Sharja. Y ahora son más de 200 kilómetros de vía que allí se van a implementar. Los proyectos, la proyección de la empresa de aquí en adelante es entrar al mercado global e implementar proyectos de complejos de transporte de carga, complejos de transporte de pasajeros y complejos de transporte de alta velocidad. Así que, como ustedes ven, pues hasta ahora todo lo que el ingeniero Anatoly Yuninski había plasmado en las 15 etapas de desarrollo realmente se ha venido dando no solamente lo que él plasmó dentro de esas 15 etapas de desarrollo, sino mucho más. Porque él no contaba, por ejemplo, con tener un segundo centro de pruebas y de certificación, sin embargo, se ha dado y ha venido desarrollando más vehículos de los que él pensaba en el 2014, que fue cuando planificó el desarrollo en 15 etapas. Adicionalmente, el ingeniero viene ya generando los nuevos profesionales que continuarán con el legado de este desarrollo e innovación tecnológica en sistemas de transporte. ¿Cómo lo viene haciendo? Generando colaboraciones con universidades e instituciones educativas tecnológicas superiores de todo el mundo, de la India, de Sharjah, de Bielorrusia, de varias regiones del otro continente. E incluso también abrió en este año la posibilidad de que las personas que están en la universidad y deseen hacer un posgrado puedan aplicar a este posgrado y si salen elegidos, pues pueden ir a trabajar en la empresa allá en Bielorrusia. Así que si usted tiene un hijo, un hermano, un conocido, 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 un de transporte de esta magnitud aquí está el concurso público internacional que presentó la empresa esto tiene como fecha límite de presentación octubre de este año así que por favor ustedes pueden ya ir invitando pueden solicitarles a sus asesores que son las personas que les invitaron a esta presentación que les ayuden con el enlace para que puedan participar en este concurso público internacional de posgrado muy bien bueno y aquí también me gustaría acotar el hecho de que esto también nos da la seguridad de que la empresa es real que la empresa es real y se supone que grande su y mil disculpas no sé qué pasó me votó el internet permítanme por favor entonces ya estamos en la última etapa de desarrollo como ustedes pueden ver aquí ya ha sido un camino que se ha recorrido que ha traído muchos logros y que realmente nos llena a nosotros de mucha expectativa no solamente el hecho de que estemos ya en la última etapa de desarrollo sino que esto implica también que estamos más cerca de obtener los beneficios muy bien entonces ya estamos en la etapa número 15 y adicionalmente pues el la empresa aprobó también ya los estados financieros y nos brinda la gran noticia de que alcanzó la autosuficiencia esto fue a día seguido el 10 de mayo entramos a la etapa número 15 y el 11 de mayo la empresa publica que ya tiene autosuficiencia de acuerdo a la auditoría anual que se ha realizado y de acuerdo con las leyes de la república de bielorrusia así que estas son grandes grandes noticias también la importancia de la movilidad para el progreso de las naciones es un punto que ha marcado un antes y un después el sistema de transporte ha evolucionado y hemos pasado desde las bestias de carga hasta los monorailes el aeroplano el barco y ahora estamos en una innovación del sistema de transporte de segundo nivel de segundo nivel cada uno de estos de estas innovaciones en sistemas de transporte trajeron una nueva generación de oportunidades para la gente que supo mirar esta posibilidad cuando los hermanos Wright decían que van a hacer el aeroplano mucha gente los tildó de locos y sin embargo ahora los vuelos comerciales son muy muy concurridos y muy requeridos requeridos perdón a nivel mundial así que usted no se ponga esa limitante de decir no esto se ve futurista pero realmente quién sabe cuándo llegue la verdad es que todas estas innovaciones han marcado un antes y un después han sido tomadas las oportunidades por quienes supieron ver a futuro la necesidad de la movilidad en el mundo y en este punto cabe mencionar que el progreso de los países y de las naciones y de los pueblos viene gracias a la movilidad porque con eso podemos llevar y traer los productos sean dentro o como fuera de los países así que yo les invito a considerar esto para que ustedes puedan tomar la oportunidad que hoy les ofrecemos a través de Skyward Community el ingeniero Anatoly Yuninsky nos dice una vez confirmada la eficiencia de la tecnología UST en Bielorrusia esto ya fue confirmado estamos comenzando su aplicación comercial en una de las regiones más ricas y listas para ser transformadas y esa región es Oriente Medio con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos estamos creando un centro mundial para el desarrollo y promoción de nuestra innovadora tecnología UST Center de demostración y este es el centro de pruebas y certificación que se encuentra en Sharjah y si están los Emiratos Árabes Unidos asociados y tomando tan firmemente esta tecnología pues yo les invito a pensar hasta qué punto es tan buena verdad si ellos toman lo mejor de lo mejor de la tecnología pues realmente esto nos habla muy bien de la empresa a la cual estamos apoyando muy bien ya para ir terminando les comento que somos una comunidad internacional ustedes pueden ver aquí cómo se han reunido de varios países y de varias regiones esto es en el centro de pruebas y certificación en Sharjah aquí podemos ver a nuestros asesores comerciales quienes lograron llegar allá a Sharjah con las banderas de Latinoamérica también y aquí vemos a nuestras asesoras Ana Dorosh y Natalia Ivanova junto al ingeniero Anatoly Yuninsky en una de las estaciones del centro de pruebas y certificación de Sharjah cuando se dé otra vez esta oportunidad esperamos Dios mediante poder alcanzar a ir y desde allá enviar los videos de toda la tecnología en funcionamiento muy bien ahora sí ya para ir terminando pues les presento las páginas oficiales es muy importante que ustedes no solamente escuchen mis palabras o la de los demás socios que brindamos información acerca del proyecto sino que también ustedes se cercioren con sus propios ojos de todo aquello que les estamos brindando en cuanto a información les invito a visitar la página web del ingeniero Anatoly Yuninsky en donde van a encontrar mucha información no solamente del proyecto de transporte USD sino de otros proyectos adicionales que él tiene y que está desarrollando además van a conocer su mente tan genial para mí él es uno de los últimos genios que nos ha dejado el siglo XX también está aquí la página oficial del sistema de transporte y aquí está USD.inc en donde van a encontrar la información que les acabo de brindar y mucho más yo he venido tomando a lo largo de este tiempo puntos específicos para poder ampliar un poco más todo aquello de la tecnología y ustedes puedan conocer un poquito más a profundidad cómo está desarrollado todo este sistema de transporte hoy hablamos de la sustentabilidad muy bien ahora también les invitamos a ser parte de nuestras comunidades en las redes sociales así que les invito a formar parte de nuestro telegram pueden escanear este código QR o visitarnos a través de esta de esta dirección que está aquí y unirse a nuestra comunidad en telegram esta es nuestra comunidad en español en donde tenemos información muy importante acerca del proyecto y también de la comunidad mismo también tenemos nuestra comunidad en instagram les invito igualmente a escanear el código QR de aquí ustedes van a encontrar mucha información interesante van a poder conocer a muchos socios aquí en nuestra comunidad de instagram también este es nuestro instagram latino cabe mencionar que hay instagram de varios países ya que estamos en más de 200 países alrededor del mundo les invito a ser parte de nuestra comunidad en youtube cada semana se suben nuevos vídeos hay nueva información resúmenes de noticias como ustedes pueden ver aquí que nuestra socia manuela marín de colombia es la que hace la traducción de los resúmenes de noticias al español aquí pueden ver entrevistas al ingeniero anatoly yuninsky los webinars como la presenta el webinar que estamos realizando el día de hoy todo esto pueden encontrar en nuestra página de youtube ahora sí yo les invito a que ustedes puedan hacer un mea culpa en este momento las grandes corporaciones los lo que ahora son grandes corporaciones hace unos 20 a 30 años atrás donde no había el uso globalizado del internet tenían que recorrer sus caminos de crecimiento solos y lamentablemente pues iban de puerta en puerta golpeando para que alguien les apoye a sus ideas innovadoras actualmente nosotros gracias al internet tenemos la posibilidad de ser parte de una corporación de sistemas de transporte del siglo 21 que nos ofrecen no solamente ventajas personales sino también globales a nivel de nuestro ecosistema y nos permite dejar un legado verde a nuestras futuras generaciones esta transformación en el sistema de transporte no solamente es actualmente una necesidad sino que ya es algo inminente y ya se está dando en el primer proyecto específico que ya está en funcionamiento esto va a ser un boom así que yo les invito a cada uno de ustedes a que puedan formar parte de esta corporación de transporte del siglo 21 sean parte de la tecnología kia ust muy bien de mi parte eso es todo les agradezco mucho voy a ver si es que hay alguna preguntita por aquí en el chat no tiene sonido me dice me dice diego si se escucha socia me dice moreno carlos muchas gracias se fue el sistema así se me cortó muchas gracias por seguir bendiciones a todos gracias por la información muy bien muchas gracias yo también les agradezco a cada uno de ustedes les invito a tomar acción en esta gran corporación del siglo 21 en sistemas de transporte cómo lo pueden hacer acérquense a sus asesores que son las personas que les invitaron a esta presentación conversen con ellos y vean la forma de tomar acción lo más pronto posible porque la etapa 15 es la etapa final en la cual tenemos la posibilidad de ser parte de esta corporación del siglo 22 en sistemas de transporte de mi parte les agradezco mucho un abrazo para cada uno de ustedes gracias a todos los países de latinoamérica que nos han acompañado en este día muchas bendiciones para todos y nos vemos el próximo lunes recuerden que hay presentaciones del martes al sábado del lunes a sábado perdón en el mismo horario bendiciones un gusto saludarles cuídense a todos un abrazo gracias gracias